Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar día 6 de noviembre, una clase de yoga, ¿sí? Vamos a estar paraditos en la alfombra, vamos a ir bien a la punta de la alfombrita, ¿sí? Las manos al costado del cuerpo, los ojos cerrados. Vamos a ir haciendo inhalaciones profundas con nariz. Vamos inhalando y exhalando. Y vamos a llevar los hombros hacia atrás, abriendo el pecho y hacia abajo. La planta de los pies va a estar firme al suelo, los glúteos se ajustan, las piernas se estiran, el mentón paralelo al piso, la punta de tu cabeza mira al cielo. Nos vamos concentrando en esta respiración por nariz profunda, lenta. Vamos a juntar las manitos al centro del pecho. Nos vamos a preparar para repetir 3 veces el poderoso mantra del OM. Inhalo. OM 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 saludamos y vamos a comenzar esta clase de yoga vamos a llevar las manos al costadito del cuerpo vamos a ir un poco hacia atrás ahora bien, lo que vamos a hacer es cerrar los ojos, aflojar los hombros llevar el mentón al esternón, los hombros hacia adelante y vamos a inhalar y exhalar el mentón se relaja cerquita del esternón inhalo con la nariz, exhalo y me sigo aflojando inhalo profundo ahora y exhalando, voy bajando de caderas los brazos cuelgas, la cabeza cuelga inhalo y exhalo y bajo un poco más desde caderas flexiono rodillas el dorso de las manos toca el piso y ahí me quedo inhalando y exhalando la cabeza está floja, relajada e inhalo, subo lento, suave, vértebra por vértebra el último que sube es tu cabeza llevamos las yemas, los dedos a las sienes el mentón al esternón vamos a hacer círculos pequeños mientras continuamos inhalando y exhalando por nariz la boca cerrada me concentro en la música te concentras en mi voz y vamos aquietando la mente te empezas a conectar con tu interior con vos misma, con vos mismo la respiración es por nariz el movimiento es lento en las sienes por la yema de los dedos y cambiamos el sentido de giro hacia el otro lado ahí aflojo, relajo, cojo los brazos llevo la cabeza en posición normal vamos a hacer pequeños círculos siempre con la respiración inhalando hacia arriba y exhalando hacia abajo vamos a agrandar el círculo un poquito más siempre inhalo hacia arriba exhalo cuando vas el mentón quiere rociar el esternón las manos están flojas relajadas los hombros están relajados la boca está cerrada la respiración es por la nariz y cambiamos el círculo el chiquito hacia el otro lado inhalo, exhalo amplio un poco más ese círculo y ahora lo hago mucho más amplio inhalando hacia arriba y exhalo brazos ahí detenemos llevamos la cabeza a posición normal bien vamos a llevar la mano hacia adentro y la saco hacia el otro lateral y me tomo de la muñeca ahí inhalo profundo y voy a lateralizar hacia el lado contrario hasta donde pueda hasta donde llegue acá me tomo de la mano inhalo y exhalo voy un poco más inhalo y voy un poquito más inhalo y al exhalar vamos un poco más lateraliza un poco más cada uno lo que pueda hasta donde pueda y ahí despacito vamos volviendo y cambiamos llevo la otra mano hacia adentro una vez que pasó me tomo de muñeca inhalo profundo y al exhalar voy hacia el otro lateral desde ese lado desde ese lateral inhalo y voy inhalo inhalo y al exhalar voy un poco más inhalo exhalo voy un poquito más y ahí vamos volviendo bien muy bien llevamos las manos entrelazadas hacia adelante la mirada hacia adelante el mentón paralelo al piso y estiro los brazos me estiro inhalo exhalo aflojo y dejo caer una vez más entrelazo los dedos de las manos los estiro hacia adelante inhalo me estiro me estiro me estiro me estiro mentón paralelo al piso aflojo y relajo una vez más entrelazo los dedos estiro los brazos mentón paralelo al piso la mirada hacia adelante me estiro me estiro aflojo y relajo llevo las manos hacia atrás entrelazo los dedos los hombros hacia atrás la mirada hacia adelante el mentón paralelo al piso inhalo llevo más hacia atrás los hombros abriendo bien el pecho empiezo levantando los brazos llevo el mentón al piso y de cadera voy bajando y los brazos los elevo todo lo que puedo inhalo y exhalo voy un poquito más inhalo y exhalo voy un poquito más e inhalando voy subiendo vértice por vértice y lo último que sube es tu cabeza los brazos hacia adelante los entrelazo los elevo voy hacia atrás y desde ahí voy a hacer círculo bien muy bien hacia adelante y hacia atrás abriendo el pecho llevando codos hacia atrás hacia adelante hacia atrás abro el pecho voy hacia adelante voy hacia atrás me conecto con la respiración y el movimiento y el movimiento lo continúo haciendo por detrás y por delante por detrás y por delante por detrás y por delante cambio el círculo hacia el otro lado por detrás y por delante continuo con la respiración por medir inhalando y exhalando la boca cerrada y sigo movilizando brazos manos ahí aflojo y relajo bien lo que vamos a seguir haciendo ahora es llevar las manos a los hombros junto a los codos y hago círculos hacia adentro ahí continuamos los ojos se cierran me conecto con la respiración inhalo suben hombros exhalo voy hacia atrás y bajo los hombros y los homóplatos subo inhalo profundo voy hacia atrás con los codos abriendo el pecho y exhalo bajando los hombros y los homóplatos y junto delante y subo abro el pecho hacia atrás bajo esto lo grabo muy bien bueno vamos a tomarnos de la cintura un cachito y vamos a hacer círculos movilizando lo que es la cintura como se fue este año ya estamos en noviembre qué rápido que pasa todo nos seguimos concentrando en el movimiento cierro los ojos y siento este movimiento lo siento inhalo y exhalo me puedo seguir conectando con la respiración si así lo deseo y cambiamos el sentido del giro hacia el otro lado ahí vamos a detener lo que vamos a hacer ahora es llevar manos a rodillas pecho abierto mirada hacia adelante junto a rodillas abro y voy hacia atrás punto hacia atrás ahí voy a poner el mentón a la externa ahora y ahí vamos abrimos bien cerramos abro y cierro muy bien cambiamos el sentido es tan importante el movimiento articular ya lo saben ustedes y ahí vamos una vez más y subo despacito el mentón al externo muy bien vamos a cruzar una pierna con la otra vamos a llevar los glúteos hacia atrás el ombligo hacia adentro elevo brazos junto pulgares inhalo me estiro me estiro exhalando voy bajando el mentón al externo me suelto me aflojo y me relajo inhalo y exhalo y bajo un poquito más inhalo y exhalo bajo un poquitín más inhalo y exhalo y bajo un poquito más e inhalando vamos subiendo vértebra por vértebra y lo último y lo último que sube es tu cabeza y estando ahí cambio el sentido de la pierna hacia el otro lado elevo brazos ombligo hacia adentro muchos hacia atrás me estiro inhalo y exhalo bajo aflojo aflojo brazos cabeza inhalo exhalo y me aflojo un poquito más inhalo exhalo y me aflojo un poquito más e inhalando vamos subiendo vértebra por vértebra y lo último que sube es tu cabeza bien ahí volvemos con los pies en posición normal ¿si? bueno lo que vamos a hacer ahora es la carpa voy a elevar los brazos juntar las palmas me voy a estirar todo lo que puedo me estiro me estiro y exhalo voy bajando ¿si? apoyo las manos al piso presiono rodillas las manos hacia adelante las piernas hacia atrás ¿si? vamos a hundir la columna vertebral hacia adentro llevo talones al suelo si llego los dedos de las manos se separan para que me ayuden de apoyo y ahí me voy a quedar haciendo cinco respiraciones profundas lentas por nariz inhalando y exhalando la columna vertebral se hunde hacia adentro la cabeza está floja y relajada inhalo y exhalo y estando ahí me voy a ir hacia adelante en lo que es una tabla apoyo en peine bien inhalo exhalo apoyo rodillas glúteos los talones los talones los brazos hacia adelante está frente al piso y ahí me quedo inhalando y exhalando de tres a cinco respiraciones vamos con glúteos a talones ahí me siento sobre los talones bien apuesto las manos al piso en forma de copa ¿sí? levanto una rodilla levanto la otra si no puedo no importa no lo hacemos evitamos este paso ¿sí? muy bien voy de rodillas apoyo la planta del pie a ver si ahí me ven chicos voy a apoyar la palma de la mano sobre la pierna voy a elevar el otro brazo y voy a inhalar y exhalando voy a lateralizar vuelvo a inhalar y exhalo voy un poquito más hacia ese lateral la cabeza está relajada mirando hacia delante inhalo me concentro y al exhalar voy un poquito más hacia ese lateral y me quedo de tres a cinco respiraciones vuelve ese brazo vamos volviendo a posa esa rodilla y llevo la otra planta del pie al piso a ver si me ven eso pongo la palma de la mano hacia arriba elevo el otro brazo inhalo y exhalando lateraliza la mirada va hacia el centro como mirándose la pared se viene en la pared inhalo y exhalo voy inhalo y exhalo voy un poco más inhalo y exhalo voy un poquito más y cuando llegué hasta donde más puedo ir ahí me quedo de tres a cinco respiraciones y ahí vamos volviendo espacito y suave bien ahora esta misma pierna la vamos a llevar ahí adelante la otra atrás eso ahí bien lo que vamos a hacer es llevar las manos sobre el muslo ahí abro el pecho inhalo profundo hombros hacia atrás mirada hacia delante mentón para ir al piso exhalo cierro inhalo abro exhalo cierro inhalo abro exhalo cierro inhalo inhalo abro el pecho si elevo los brazos junto a palmas inhalo voy hacia adelante me estiro todo lo que puedo inhalo separe una mano y la otra cierro los puños inhalo y exhalo aflo aflo relajo relajo inhalando voy subiendo vértebra por vértebra lo que voy a hacer ahora es elevar un brazo lo llevo hacia atrás la palma hacia afuera si la otra mano la llevo a la rodilla inhalo y voy tirando con los hombros hacia atrás exhalando la mirada hacia el medio hacia la pared hacia el centro el hombro va hacia atrás un poco más inhalo y exhalo el pecho abierto me quedo de 3 a 5 respiraciones y ahí vamos volviendo muy bien apoyamos rodilla y apoyamos la otra apoyo una mano apoyo la otra inhalo hombros hacia atrás mentón para el lado del piso exhalo cierro inhalo abro el pecho exhalo cierro el pecho al cerrar el pecho el mentón al esternal los hombros hacia adelante inhalo y abro exhalo cierro inhalo abro bien el pecho hombros bien hacia atrás exhalo cierro inhalo abro el pecho bien elevo los brazos junto a las palmas inhalo me estiro y exhalando voy bajando separo una mano de la otra cierro los puños inhalo y exhalo y me estiro inhalo y exhalo y me quedo 5 respiraciones inhalando y exhalando y vamos volviendo vértebra por vértebra así llevo una mano a la rodilla dentro brazo y la mano hacia atrás la palma hacia afuera inhalo y exhalo llevo hombros hacia atrás la mirada hacia el centro hacia la pared inhalo y exhalo voy un poquito más el pecho bien abierto y me quedo de 3 a 5 respiraciones inhalando y exhalando vuelve la cabeza vuelve la cintura apoyo planta de pie apoyo manos apoyo deditos de pie metatarsos carpa la columna se hunde pero que el gato también está en piso me voy hacia adelante apoyo metatarsos apoyo empeines abro el pecho miro hacia adelante voy bajando la pelvis al piso bajo los hombros apoyo metatarsos carpa nuevamente pierna derecha hacia adelante abro pecho miro pierna izquierda junto a un trinocle abajo inhalo elevo retroflexión junto palma al centro del pecho bien espero que se estén sintiendo bien estamos poniendo el cuerpo en movimiento que eso es muy importante voy a chupar un poquito más para atrás así me pueden ver mejor si ahí va lo que vamos a hacer ahora es seguir el movimiento que es tan importante si vamos inhalando leo un brazo exhalo lateralizo vuelvo y luego con el otro ahí va de un lado y del otro es es un poquito más dinámico y ahí aflojó brazos hacia adelante movimientos de muñecas y manos juego manos nuevo articulación de muñecas cambio hacia el otro lado muy bien flexiono abro el pecho ahí a la altura de los hombros inhalo y exhalo cierro inhalo abro exhalo cierro inhalo abro exhalo cierro inhalo abro exhalo cierro una vez más inhalo abro apertura de pecho exhalo cierro junto un poco más en la piel pierna así voy a presionar un poquito la rodilla elevar los brazos e inhalar voy bajando y llevo el pecho hacia los muslos lo pego ahí en los muslos si puedo la frente hacia las rodillas llevo las manos hacia tobillos en cuanto a donde llegue y ahí me quedo inhalando y exhalando inhalo exhalo 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 suelto los brazos la cabeza floja inhalando voy subiendo vértebra por vértebra bien separo una pierna de la otra ¿si? todo lo que ustedes nos puedan o en la alfombrita si pueden más, mejor si pueden dan vuelta a la alfombra o solo voy a dar vuelta para que ustedes me puedan ver apoyo una pierna de la otra separo bien una pierna de la otra elevo los brazos e inhalando y exhalando giro y bajo apoyo las manos, sube la pierna mentón al esterno, inhalo y exhalo y me estiro no fracciono la rodilla la dejo estirada inhalo y exhalo voy inhalo y exhalo voy inhalo y exhalo voy ahí me quedo de 3 a 5 respiraciones e inhalando voy subiendo despacito vértebra por vértebra y último la cabeza elevo brazos junto a palmas giro hacia el otro lateral voy bajando pongo las manos donde llego mentón al esterno inhalo y exhalo bajo inhalo y exhalo voy un poco más inhalo y exhalo voy un poquito más y ahí me quedo de 3 a 5 respiraciones en el momento voy subiendo vértebra por vértebra y lo último que sube es tu cabeza elevo brazos junto a palmas acá estoy estirando el músculo psoas acá muy importante ¿sí? junto a palmas inhalo bajo bajo de cadera apoyo palmas de las manos y un poquito rodillas camino hacia adelante la cabeza queda floja relajada inhalo exhalo puedo flexionar un poquito los codos camino un poquito más hacia adelante apoyo antebrazos y puedo llevar la punta la cabeza hacia el piso y ahí me quedo inhalando y exhalando de 3 a 5 respiraciones estiro brazos camino hacia adentro el mentón está cerca de este las manos o las piernas inhalo y exhalo deslizo las piernas están estiradas inhalo ya lo deslizo un poco más inhalando volviendo vértebra por vértebra lo último que sube es tu cabeza manos a la cintura estamos juntando un pie con el otro muy bien estamos estirando el cuerpo físico estamos estirando después de tanto tiempo todo este año ¿sí? es re importante estirar el cuerpo vuelvo a cambiar la alfombita para que ustedes lo puedan observar lo puedan ver ¿sí? apoyo el pie el otro atrás también está lindo un talón con el otro una mano y la otra inhalo flexiono exhalo inhalo vuelvo exhalo voy inhalo exhalo 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 y ahí vamos una vez más manos a la cintura tiene un pie y va el otro hacia atrás una mano y la otra inhalo exhalo 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 bien y ahí vamos volviendo manos a la cintura abro los brazos en el cruz un talón en la misma línea que el otro ahí abro los brazos en cruz pecho abierto mirada hacia adelante si exhalo 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 aposente brazo elevo el otro brazo luego vuelvo hacia atrás la parte baja de la espalda abro el pecho elevo el brazo y lo estiro inhalo exhalo y me estiro me estiro me estiro ahí me quedo de tres a cinco respiraciones y ahí voy volviendo manos a la cintura junto a los pies estamos girando el cuerpo ¿sí? un pie y el otro atrás la misma línea un pernado con el otro si no lo pongo la misma línea de la sombra y ahí no me voy a equivocar uno bien atrás abro los brazos en cruz presiono rodillas apoyo antebrazos elevo el otro lo llevo hacia atrás la palma hacia afuera parte baja arropecho ahí elevo el brazo lo pego a la oreja inhalo y exhalando voy hacia adelante me estiro y me quedo de tres a cinco respiraciones inhalo y exhalo y vamos volviendo manos a la cintura vuelve un pie y vuelve el otro bien un pie separado del otro elevo brazos junto palmas inhalo me estiro me estiro exhalo lateralizo inhalo vuelvo al centro me estiro exhalo lateralizo es muy importante los laterales para las patologías de cobrir una vertebral y ahí vuelvo muy importante chicos que lo hagan presiono ahí los codos los llevo hacia atrás abriendo el pecho ¿si? inhalo elevo un poquito más ahí me quedo de tres a cinco respiraciones inhalando y exhalando los codos hacia atrás el pecho abierto las miradas hacia adelante vamos bajando un poquito más hacia la coronilla sin tocar codos hacia atrás pecho abierto me quedo de tres a cinco respiraciones voy bajando ahí voy hacia el pecho ahí se cierra un poquito más inhalo y exhalo de cinco respiraciones de tres a cinco bajarnos de cadera enfocar los brazos juega la cabeza juega entrelazo los dedos de las manos presiono rodillas y bajo cuando bajo el dorso de las manos toca el piso las rodillas flexionadas la cabeza relajada y me da el levo brazos abro los ojos miro la palma de las manos y dejo que todas las bendiciones de la madre tierra caigan sobre mi vida las palmas de las manos se acercan al rostro no toco el rostro no toco el cuadro siento ese calor esa energía esas bendiciones de la madre tierra me lleno de bendiciones todo el cuerpo la cintura y cuando llego la cintura abajo de cadera voy por piernas se destino rodillas entrelazo abro los ojos miro la palma de las manos levanto bendiciones de la madre tierra y dejo caer todas esas bendiciones sobre mi rostro sobre mi pecho me lleno de bendiciones voy bajando de cadera me sigo llenando de energía positiva flexiono rodillas y vuelvo entrelazando los dedos inhalo elego me voy llenando de bendiciones de la madre tierra la séptima coronilla me voy llenando de energía el rostro el pecho bajo la cintura y ahí bajo de cadera muslos piernas pies entrelazando de las manos aflojo relajo la cabeza e inhalando voy subiendo vértebra por vértebra y lo último que sube es tu cabeza lo que vamos a hacer ahora es estar muy tranquilos muy tranquilos ¿sí? y vamos a hacer la respiración narizodana respiración alternada ¿bien? la vamos a hacer de parado vamos en general se usan estos dos dedos en la frente pero vamos a llevar estos dos dedos que vendrían a la frente ahí estos dos dedos van hacia adentro bien el dedo pulgar en la narina derecha el dedo anular en la narina izquierda ¿sí? ahí estos dos dedos narina derecha narina izquierda bien vamos a tapar con el dedo anular la narina izquierda vamos a tapar con el dedo pulgar la narina derecha vamos a inhalar por narina derecha vamos a exhalar por narina derecha vamos a inhalar por narina derecha vamos a exhalar por narina derecha vamos a volver a inhalar por la narina derecha y con el pulgar vamos a tapar la narina derecha y vamos a sacar el aire por la narina izquierda. Ahora vamos a tener tapada la narina derecha y por la narina izquierda vamos a inhalar. Inhalo por narina izquierda, exhalo por narina izquierda, inhalo por narina izquierda, Exhalo por la narina izquierda Vuelvo a inhalar por la narina izquierda Tapo la narina izquierda Desapo la narina derecha y saco la aire Las manos abajo del cuerpo Los ojos cerrados Vamos a llevar como un lateral pero en forma de C hacia un lado Ahí me quedo de 3 a 5 respiraciones Volvemos al centro y vamos hacia el otro lateral en C Inhalando y exhalando de 3 a 5 respiraciones Y vamos despacito volviendo Bien, ya vamos a llamar a los dos a la siena Mentón al esternón Vamos a hacer círculos en la siena Cambiamos el sentido a hacer otro lado Las manos acostadas al cuerpo, el mentón al esternón Voy como si fuera un péndulo hacia un lado y hacia el otro Inhalando y exhalando Llevo la cabeza un poquito normal Digo que no Hombros hacia atrás, el pecho está abierto Deja la cabeza en posición normal Inhalando y exhalando la oreja derecha Quiere caer en dirección al hombro derecha Quiere caer en dirección al hombro derecho, el hombro está quieto Hasta donde llega Inhalando La oreja izquierda queda en dirección al hombro izquierdo Y vamos de lado a lado Y vamos de lado a lado Llevo la cabeza en dirección al hombro derecha Apoyo las piernas al piso, llevo una pierna hacia atrás, llevo la otra, flexiono rodillas al piso, apoyo en peines, glúteos, talones, ahí me siento, subo el talón, las manos al costo del cuerpo, me voy a sentar, ahí nos sentamos, bien, las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados. Vamos a concentrarnos en la respiración profunda, lenta, vamos a ir con la espalda hacia atrás. Las manos hacia arriba, los dedos que están hacia los laterales. Tus ojos cerrados, tu respiración profunda, lenta. Empiezas a sentir el contacto de los puntos de apoyo de tu cuerpo físico hacia la tierra. Ahora, sentís el contacto de talones, de glúteos, de parte de los hombros, de parte de los codos, de parte de las manos, del dorso en manos, parte del cráneo. Siento todos los puntos de apoyo de tu cuerpo físico hacia la tierra. Los ojos están cerrados. Trato de sentir, ¿qué sensación me provoca de estar de esta manera? Si estás sosteniendo a la tierra o la tierra te está sosteniendo a vos, ¿qué sensación te provoca? ¿Qué sensación te provoca de estar de esta manera que vos sostenés a la tierra, al piso o el piso te sostiene a vos? Afloja tus hombros, relaja la palma de las manos, relaja los párpados, afloja el rostro, los labios se separan, los dientes se entreabren, la lengua se afloja. Respiración lenta, profunda, por nariz. Sentimos cómo disminuye el latido del corazón. Sentimos cómo se aflojan los tobillos, cómo se afloja la planta de los pies, cómo se aflojan los dedos. Sentimos cómo se aflojan los dedos de los pies, sentimos cómo se relaja cada uno de los dedos de los pies, uno por uno. Siento los empeinos, siento los empeines, aflojos, relajados, se relajan tobillos, se relajan pantorrillas, se relajan rodillas, se relajan muslos, se aflojan. Se relajan glúteos, se relaja tu pelvis, tu respiración sigue siendo profunda, lenta, se relaja el esternón, se relajan los órganos internos. Vesícula, apéndices, riñones, pulmones, corazón, se relajan los hombros y todos los órganos internos. La respiración es profunda, el rostro se encuentra relajado, el pecho está mucho más flojo, se relajan los pies por completo, las piernas. Se relajan las piernas, se relajan los glúteos, la piel, se relajan las manos, los brazos. Se relajan los brazos, se relajan los brazos, se relajan los homóplatos, parte alta de las patas, parte media, parte baja. Se relaja, el cuello está mucho más flojo, más relajado, la mandíbula se afloja, el rostro está ahora suave, los párpados están relajados. Se relajado, la frente pierde arrugas, se relaja, se relaja el cuero cabelludo, me relaja. Respiración por nariz, mucho más profunda, más lenta. Respiración por nariz, mucho más profunda, más lenta. Te entregás a esta relajación, te entregás al descanso. Respiración por nariz, mucho más profunda, más lenta. El cuerpo se encuentra cada vez más quieto y móvil. Sobre la tierra. La respiración es mucho más profunda. El rostro está relajado. Vamos a pedir un deseo que tanto puede ser material como espiritual. La mirada va hacia adentro, visualizo una luz brillante, muy brillante. Y esa luz brillante que estoy visualizando, no importa el color que sea, a esa luz le pido el deseo. Observando, mirando y observando esa luz. Observando, mirando esa luz. No importa el color que sea, la luz que te esté llegando. Mirando y observando esa luz. Repetimos. 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 Tres veces. El deseo que querés alcanzar. Repetimos. 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 Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. Tener plena seguridad que tu deseo se va a convertir en realidad. OM 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 OM